Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Era cada uno ¡Caciese cabrón! Subtitulado por Jnkoil Hay un enemigo en el mapa ¡Cállese! 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 ¡Enemigo localizado! ¡Ahhh no seas larga! ¡Ahhh no! ¡Jajaja! ¡Ah no seas mierda! ¡Enemigo abatido! ¡Ahhh no! ¡Dala de madre a ese pendejo! Pero la torreta también dispara porque es automática Aquí va otro mira Aquí va otro mira ¡Un soldado enemigo! ¡A unos 150 metros! ¡Uy! ¡Más de madre a ese pendejo! ¡Más de madre a ese pendejo! ¡Más de madre a ese pendejo! ¡Es milla avistada! ¡Está muy lejos! ¡Está bueno avistados! ¡ scalesa, caos! Mala, güey Enemigos, a lo lejos No me puto Hostil avistado, está muy lejos �iri, es muy importante Oh my way Oh my way No lo empezaron a comenzar a quitar Sí, llegaron tres Pero hasta viene la perrada Un soldado enemigo, a 150 metros El enemigo tiene todo el sector Por eso lo puse ahí Las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores Y no las detenemos A la perra Pero me enviaron a pinche mi celazo Hay un franco acá Había un franco allá A la verga La alarma, el sensor No, ahí está el mío todavía La chingada es su madre Y recuerda suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!